Oh, 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 tío, eso salimos tan mal Una, bueno, la granjera, esta granjera busca cosa Alguien quiere algo serio con ella Inés, no te pongas tan sexy, ya, es que si no van a querer todo, ¿sabes? No sé qué hago, entiendo Pero es que ya llega el veranito, ¿sabes? Bueno, pues eso, que le guste a Jaime Joder, todo lo que voy a matar Que le guste a Jaime Tienes que darle unas palabras, pero es que es muy vergonzosa, mamiga Se pone rojita, ¿sabes? Pues yo le quiero decir a Jaime Porque siempre me ha gustado, yo le he visto Siempre ha sido un chico Y ahora es mi atractivo para mí, para todo esto Nada, que lo quería decir solamente Y eso Y no, en respeto, es que sí Es que no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Que no se ponga rojita, es que mira Es que se pone súper nerviosa, ya sabes Una vida loca, que me lleva a la gloria Esto en realidad lo está pasando Todo el subdomingo Esto es un domingo a las 8 de la mañana, ¿verdad? A las 8 de la mañana Estamos, estamos muy buenos Es que estamos enamoradas, ¿sabes? Estamos muy locas Estamos todo locas, venga, Inés muy locas Espérate que se presenta mi pie No, venga, un saludo final, ya sabes No, ya un segundito Adiós Un saludo final, un minuto Que yo te lo tuve Adiós Pues quiero decirle a Jaime esto Que nunca sabíamos sincero Y pues que se aprovecha este vídeo más sincero Que eso es un fuerte para él Y para toda su familia, ¿vale? A mí me gusta también el alma Jaime, es que nos gusta el mismo, ¿sabes? Bueno, que ya corto Que tengo una cara caballa Que lo flipo, venga Aquí dejamos Adiós Adiós, esto no está pasando, ¿eh? Adiós